¡Veo más lejos, soy el espejo! También de celulares que flotaron esta semana, entre otros temas. Vamos a tener conexión directa con París para hablar de los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que el C9N, el SNT, Paravisión, todo este grupo de Paravisión está transmitiendo los Juegos Olímpicos prácticamente todo el día en distintos horarios, en distintos partidos, etc. No vamos a hablar mucho de fútbol, no se vayan a preocupar. Nos vamos a meter en el primer tema relacionado al caso de este club privado que dio que hablar y que va a motivar y ha motivado al senador Eber Villalba a un proyecto de ley para una modificación. Nos vamos a meter con el informe y ya les saludo al senador. La operación Duke Sex Game fue desarrollada esta mañana en un edificio lujoso de Asunción a cargo del Departamento contra el Cibercrimen y la fiscal Ruth Benítez donde residía Luis Augusto Montanaro Bedoya, sindicado por una víctima como la persona que socializó contenido sexual sin la autorización de la persona que parece la misma, la cual en algún momento fue pareja del hombre. Esta persona manifiesta que fue avisada a través de conocidos amigos de que sus videos estaban siendo ya viralizados en WhatsApp. A partir de ahí se hizo la investigación. El personal ubicó el domicilio donde estaba residiendo esta persona. Se procedió al allanamiento de su departamento donde pudimos incautar varias evidencias en relación a la denuncia formulada por la víctima y así también otras evidencias. En el Ministerio Público se va a estar verificando si hay otras víctimas en este caso. Fue avisada de la viralización de su video. Ella no niega que estuvo con esta persona, pero en ningún momento ella autorizó que esos videos, las fotografías, estas personas puedan distribuir o alzar en algunas páginas. Ahí empieza la investigación. Bueno, en el allanamiento también encontramos otras evidencias. Importantes evidencias fueron levantadas que podrían ser investigadas como la página que el mismo regenteaba, donde solo suscriptores podrían acceder. Allí se publicaban contenidos sexuales explícitos. Se pudo encontrar en el allanamiento ya esta página que estaba utilizando esta persona, así como manifesté entre las evidencias que fueron recolectadas por el Ministerio Público, encontramos otros videos de contenidos sexuales. ¿De dentro de la página? Dentro de la página, así también en su aparato celular. Es como un sistema prepago, como OnlyFans o uno paga para que le den el código de acceso a esa página y entonces él acceder a los videos que esta persona estaba levantando en esa página. Hasta inclusive una persona puede autorizar que esos videos sean alzados en esas páginas, entonces no configuraría un delito. Pero al levantar o al utilizar una imagen o videos que no fueron autorizados por la denunciante, ahí sí ya configura un hecho punible y eso es lo que estamos investigando. Entre las evidencias incautadas estarían los costos de los materiales a ser comerciados. 300 mil un pack de fotos explícitas, 400 mil el pack fetish, 20 videos y fotos, 16 400 mil solo chat, 16 450 mil con fotos y videos, pues la página que el detenido tenía posteriormente vinculaba a un número de WhatsApp que le pertenecía. No se descarta que en las próximas horas de esta operación se desprenda otra, según la fiscal Ruth Benítez. Por el momento se aconseja a las personas evitar descargar las imágenes de la persona que realizó la denuncia, pues serán pasibles de una investigación fiscal. Bueno, aquí estoy con el senador Eber Villabla. ¿Cómo te va a ver, querido? Buenas noches, Leo. Muchas gracias por estar acá. Bueno, Eber, ¿cómo te enteraste? Por la prensa, ya fuiste vos antes sabiendo este tema, antes de entrar al proyecto concreto. Yo me enteré por la prensa, ¿verdad? Y después el comentario en los grupos de amigos, ¿verdad? De todo lo que se estaba desarrollando. Pero este es el tema más visible. En realidad, este tipo de hechos abunda en nuestra sociedad, ¿verdad? Y al no estar castigado de manera severa, entonces la gente sigue naciendo, ¿verdad? Sí. Y esto de, digamos, se trata del nieto de Augusto Montanaro, digamos. Stroessner nos sigue jodiendo la vida. Así nomás le digo. Siempre escuchamos las versiones del sadismo de Stroessner y su entorno. Y evidentemente esa herencia nos sigue alcanzando. Y son, digamos, personas que pudieron haber sido miembro de este club. Porque hasta ahí no hay problema, digamos. O sea, uno puede tener, para entender un poco qué es legal y qué no es legal. O sea, vos podés tener un club, no sé, sexual como tenía este personaje, poder ser miembro. Hasta ahí no hay ningún problema. Antes de entrar en el detalle del proyecto, bueno, se habla de periodistas, políticos, empresarios, gente famosa, digamos, que también puede ser extorsionada, digamos. O sea, sobre todas las personas que son públicas. Así es. Y justamente la Constitución garantiza, en el artículo 33, habla del derecho a la intimidad. O sea, el derecho a la intimidad de las personas y su familia es inviolable. Entonces, siempre y cuando nos afecte a terceros. Y también protege la intimidad. Y es lo que entra en discusión en este tema en particular. Porque lo que haga este personaje con su pareja o con su grupo de amigos, de manera consensuada, bajo acuerdos, pero que no salga de ese ámbito, es responsabilidad de ella, es la intimidad. Y el Estado debe proteger esa intimidad. Pero él, al divulgar, al colgar una página, incluso lucrar con eso, ahí está afectando la intimidad de ese amigo suyo o ese socio, ¿verdad? O sea, quien no le dio la autorización para comerciar ni para publicar. Exacto. Ahí entra a intervenir el Estado. Porque ellos firmaban un acuerdo, digamos. O sea, se publicó, ¿no? Un acuerdo, digamos, de cómo tenían que ser las reglas y demás. Pero si esta persona no habilitaba la posibilidad de que se publique, digamos. O sea, yo puedo decir, bueno, hasta acá llego, pero la publicación no. Claro. Y ahí es donde está el problema, digamos. Ahí es donde está el problema cuando alguien se mete en la intimidad del otro, ¿verdad? En este caso, por cuestiones sexuales, ¿verdad? Se publica las imágenes. Ahí está el delito, ¿verdad? Que hoy día es necesario revisar nuestra legislación. Porque convengamos que el Código Penal se sancionó en el 98. Las discusiones se dieron antes del 98, cuando ni siquiera existían aquí celulares o si los celulares eran el famoso ladrillo, analógico. Ahora no tenían la posibilidad de transmitir imágenes. Hoy, en los tiempos actuales, en los nuevos medios de comunicación, a través de Internet, las redes sociales, una imagen automáticamente está a disposición del planeta. El único antecedente que tenemos así que se viralizó, pero de mano en mano, fue de una modelo, digamos que... El primer video viral, justamente saltó ese en el análisis. El primer video viral de una modelo conocida, ¿verdad? Que se le escapó al novio, o no sé, o le robaron, o fue... No recuerdo muy bien el caso, pero ese fue el primer video viral en estos tiempos. Se vendía en las esquinas. Yo me acuerdo que se vendían en las esquinas, así como se vende hoy, frutas o chipas, lo que sea, se vendía este video. Y la gente, digamos, morbosa que quería ver, enloquecía comprando las copias. Tanto así que esta modelo, hoy es una madre y todo, se tuvo que ir a vivir fuera del país. Otro caso conocido, a ver, que me viene a la mente fue el caso de Calega La Verna. Porque Calega La Verna también hizo unas orgías con tres mujeres y alguien le pinchó el teléfono, le robó y publicó luego. Y nos despertamos un fin de semana donde todo el mundo ya empezó a correrse por el WhatsApp este video. Calé consiguió frenar de alguna manera, que se publique, que los medios no hablen. ¿Eso es un antecedente? También un antecedente, pero ahí se le protegió su intimidad a Calega, que es lo que corresponde, independientemente de quién estemos hablando. Pero es lo que corresponde, lo que puede hacer Calé, Ever, Leo, Juan, Pedro, dentro de su intimidad y de manera acordada con su pareja o sus amigos, queda en ese ámbito, en la intimidad. El Estado no tiene por qué meterse, la sociedad no tiene por qué meterse en ese ámbito. Ahora, si esas acciones privadas, íntimas, afectan a terceras personas, ahí sí hay que intervenir. Y, como decía, cuando se discutió el Código Penal, no existían estos medios modernos de comunicación, entonces el impacto era menor y lo que se previó en ese entonces es una salida, un castigo con multa. O sea, que ahora este personaje, con una buena defensa, va a pagar y va a salir de vuelta. Y hablando de este personaje, Montanaro, el del antifaz, ¿no? Todo el mundo ahora ha visto la foto del tipo con el antifaz, después vamos a ver algunos memes también. ¿Esos contratos que él firmaba, son legales según tu opinión? O sea, ¿pudiste analizar si esos contratos...? No, yo no profundicé la causa en particular. Sí. Sí ya tenía preocupación sobre casos de este tipo porque hay chantaje, ciberacoso, utilizando los medios, la base de datos de nuestros números de teléfono o nuestros correos electrónicos que se utilizan para cobranza, o sea, hay varias cosas que hoy día aparecen con la tecnología, incluso la invasión a la intimidad en el caso de los accidentados, ¿verdad? Alguien en vez de auxiliarle a un accidentado, lo primero que hace es sacarle fotos de las heridas, de cómo quedó y empieza a divulgarla. Y no solo el ciudadano común, sino funcionarios públicos, intervinientes en algunas... Es muy cierto lo que decís. Yo me acuerdo... Y empieza a filtrar. Sí, me acuerdo el caso importante, vamos a decir, de Maradona, por ejemplo, cuando él estaba en Punta del Estona, es cuando le agarró un ataque por sobredosis y la enfermera está en un documental, la enfermera quitó una foto para que los medios publiquen, ¿verdad? Y los medios también estaban pensando, tratándose de Maradona, ¿publico o no publico? Y entonces sale uno y dice, si yo no publico, voy a publicar el otro. Entonces ahí empieza, bueno, también una cuestión ética, pero vos decís, bueno, ¿cómo evitar eso? Nosotros planteamos la revisión de dos artículos del Código Penal, de tal manera que la pena sea un poco más severa y que también tenga un efecto disuasivo, ¿verdad? Muchos hacen, comparten en el grupo de WhatsApp el famoso reenvío, ¿verdad? A mí cuando me... por suerte seguí la recomendación que decía el material, no descargué, pero cuando se tocó el tema, llegaban así, envían, ¿verdad? Sí, sí, como loco, sí. Y como no tiene descarga automática, está ahí, ¿verdad? Pero eso es un delito, debe ser un delito. ¿Cuáles son los cambios que vos planteás en concreto en la ley? En el artículo 143 habla del que expusiera la intimidad de otro, ¿verdad? Entendiéndose como tal la esfera personal íntima. Y ahí nosotros le agregamos, ¿verdad? Mediante publicación en los términos del artículo 14 que habla a través de medios digitales o redes sociales. Taxativamente le agregamos eso y elevamos a pena privativa de libertad de dos a cinco años. O sea, hoy Montanaro paga una multa y sale. Si tuviera tu proyecto vigente, ¿podría estar dos a cinco años a la casa? Dos a cinco años. Y también establecemos otros hechos, ¿verdad? Que produzca, transmita o haga accesibles imágenes, video, audio o cualquier otro contenido que afecte la privacidad e intimidad de las personas. Establecemos un agravante cuando se trata de menores y personas mayores de 65 años como un agravante, ¿verdad? El mismo delito también para funcionarios públicos, un agravante para el caso de las personas intervinientes en la causa. Porque hoy se está hablando de que justamente esa lista, ¿verdad? De quién eran miembros del club. Hay que proteger la privacidad y la intimidad de esos miembros del club que nos están metidos en este hecho. Y sí, porque también los perros hacen, como se pasaron las fotos, empezaron a pasar nombres de personas. Claro. Que vos podés decir, vos mirás y decís, este creo que puede ser. Y después mirás a otro y decís, no, esta no creo. Entonces ya empieza ahí una mezcolanza donde entran todos en una bolsa. Pero los funcionarios tuvieron acceso a la lista de los miembros del club, ¿verdad? Entonces, si eso llega a salir... ¿Eso está en la carpeta fiscal? Eso responsabilizan... Alguien tiene que hacerse responsable, ¿verdad? Porque va a afectar la intimidad de esos otros miembros, ¿verdad? Le va a exponer... ¿Y cómo evitas, por ejemplo, lo que vos decías, que una persona, un funcionario, un enfermero, alguien quita una foto y suba de un accidente o de algo que... O una persona que está en terapia intensiva o decir, ¿por qué yo le tengo que mostrar a mi papá en terapia intensiva? Estoy pensando nomás, ¿no? Mi papá, Humberto, tuvo... Esta semana se cumplió dos años de su partida y él estuvo en terapia. Y me dice, ¿qué le saca una foto y después de maldad publica en el diario popular y sale en la tapa? Y hay que sancionar. O sea, eso es lo que se prevé ahora. Si es sin autorización del afectado, sin consentimiento, es sancionable. ¿Y qué pasa con el medio de comunicación que publica, digamos? También se prevé en el otro artículo, justamente, una sanción se le debe notificar y se establece equivalente en multa. O sea, en ese caso una multa. Una multa a los medios de comunicación. Eso es lo que estamos poniendo en discusión, ¿verdad? La idea es enriquecer en base a la experiencia, en base a los conocimientos de otros colegas, asesores, o las personas que nos están viendo hoy. Bueno, en el otro bloque vamos a hablar con un ingeniero que te decía de ciberseguridad. Miguel Ángel y Franke también yo creo que pueden apoyar en este proyecto. Hay muchísimos casos que recibe la Fiscalía de Delitos Informáticos donde algunos acceden a ese tipo de imágenes y le amenaza de que va a colgar esa foto en una página web si es que no le deposita dinero en su cuerpo. Por ejemplo, bueno, y eso es también parte. Mira, para tener un poco de humor, vamos a mostrar algunos memes que hemos visto nosotros en la semana sobre el caso de este, por favor. Bueno, a ver, ¿cuál es el primer meme que quieren poner? Bueno, es el primer meme en la cara de Strohner con el antifaz. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo dijiste de Strohner? ¿Qué dijiste? No, no podemos descansar todavía de Strohner. No podemos. A ver, otra, otra de los memes. Vamos a mirar otro de los memes. Tenemos tres para mostrar. Ahí está. Sabina Augusto Montanaro viendo indignado como su nieto pide consentimiento para atar y torturar, dice este meme. Y la cara del... Parece que es el mes de Strohner porque su bastón estuvo en el Congreso la otra vez. También, ¿no? Estamos... Y a ver, uno último. Un último meme. En la dictadura se le ve ahí un gran machote, ahí un perro bravo y ahí al lado otro más con la carita de Montanaro. Bueno, esto es para dar un poco de humor también a esto porque se trata de un tema muy serio, pero nosotros también siempre le queremos encontrar un lado un poco más divertido a las cosas. Querido Eber, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Leo. Muchas gracias. A la hora. Vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a tratar otro tema de ciberdelito. los presos que desde la cárcel... Imagínense, si un preso te puede estafar estando en la cárcel, los que deben hacerlo que están fuera de la cárcel. Enseguida hablamos de este tema. Bueno, aquí estamos. Seguimos. Seguimos en el segundo bloque de Made in Paraguay. Estoy con el ingeniero Miguel Ángel Gaspar. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Amigo mío, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Ciberseguridad, prevención de cibercrimen, seguridad de la información. Y hace unos años desarrollando el concepto de salud digital, sobre todo salud digital infantil, para compartirlo con las sociedades médicas, de psicología, psiquiatría, pediatría, y proteger un poco más a los chicos en internet. Perfecto. Vamos a hablar, empezando por los presos, que desde las cárceles te vacían las cuentas. Tenemos un material. Tenemos un material sobre eso. Introducción. Dale. Utilizaba nombre y número de cédula de un ciudadano y los demás datos, como fecha de nacimiento, ya de otros ciudadanos. Más de 700 personas o 700 identidades utilizadas. Un perjuicio patrimonial de aproximadamente 500 millones semanales para las telefonías. Generaban estas billeteras y si había dinero, pasaban a otra cuenta básica. Bueno, Miguel, analizame este caso primero. Bueno, la suplantación de identidad es el delito que más ha crecido en la región exponencialmente desde la pandemia. Estamos hablando que cuando decimos la región nos referimos a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. El aumento es de casi un 3.400%. La suplantación de identidad consiste en el hecho de que los cibercriminales, mediante técnicas de ingeniería social, esto es, modificar la conducta de las personas mediante apuro, necesidad, negligencia, miedo, engaño, se quedan con identidades válidas para operar en nombre de esas identidades. Te roban la identidad, digamos. Exactamente. La policía le llamó Spoofing, que es un nombre genérico. Spoof significa suplantar. Yo prefiero llamarle suplantación de identidad para que la gente de a pie lo entienda. Y entienda que ese preconcepto que tenemos, yo no soy nadie, mis datos ya están en internet, no le importan nada, no es cierto. Porque el día que esa persona que dice yo no soy nadie, mis datos están en internet, que sea víctima de un ataque, de suplantación de identidad. Vivimos en un país en donde si yo le suplanto la identidad a usted y adquiero bienes o servicios en nombre suyo, es usted como víctima el que tiene que demostrar que usted no fue. Entonces la víctima tiene todo en contra. Hoy tenemos que hay ciberdelincuentes que suplantan la identidad de personas, sobre todo para obtener chips de celulares, y comiencen a pasar producciones de material de abuso sexual infantil. Masi, imagínese una persona que tenga que demostrar que él no fue el que produjo y traspasó ese material, siendo que las líneas están a su nombre. ¿Podemos explicar, como me decía recién mi papá, te preguntaba así muy pedagógicamente, ¿cómo hace un preso desde la cárcel, encerrado, para robar la identidad de una persona que está en la calle? Bien. Primero la gente tiene que entender que nuestros datos ya están expuestos y se siguen exponiendo cada día, por eso en consecución con el bloque anterior, lo que necesitamos es una ley de protección de datos personales. Eso como primera medida. No tenemos. No tenemos. Y no podemos seguir, valga más la expresión, choluleando, generando leyes de criptominería, de inteligencia artificial y otras tonterías, si no tenemos lo básico que es asegurarle a la persona que puede ejercer como dueña de sus datos. Si no le aseguramos eso, no importa lo que digamos. Fíjese usted que tenemos la ley 6534, que es la ley de protección de datos crediticios, que funge de ley de datos personales y somos el único país del mundo en donde la nueva ley de migraciones se basa en una ley de protección de datos crediticios. Así de improvisado somos. Con respecto a los presos, uno puede suplantar la identidad de una empresa para hacerle creer a la persona que es esa empresa y que esa persona le dé sus credenciales y pueda el delincuente, el ciberdelincuente, hacerse con los bienes de esa persona. Entonces, yo preso, me hago pasar por una telefónica o un banco, lo llamo a usted, le mensajeo a usted, lo engaño a usted, me quedo con su identidad y mientras lo engaño a usted, le vacío las cuentas. Esa es una posibilidad. ¿Cómo se hace esto? Atendimos un caso en donde una persona iba a operar su banco desde la web. ¿Qué hace un paraguayo de bien cuando va a usar un servicio en la web? Busca en Google. Por más que se acuerde que el banco es leorubin.com.pi, va a buscar cuál es el banco de Leo Rubin y cree que el primer resultado de Google tiene que ser su banco. Lo que es un error grave, porque yo lo que voy a hacer es generar una página que puede o no llamarse leorubin.com.pi, pero le voy a inyectar el mismo contenido que su banco y voy a pagarle a Google Publicidad. Entonces, cuando una persona busque leorubin.com.pi, va a encontrar que el primer resultado es el que yo pagué, no el suyo. Y va a entrar ahí. Y va a haber un sitio igual al de leorubin.com.pi. Y mientras yo le tengo tonteando, pidiéndole password, contraseña de transacción, número de cuenta y todo esto, por detrás le vacié la cuenta. Esa es la primera opción. La segunda opción es mediante la clásica llamada de que pasó algo, de que necesito plata, que te llamamos la telefónica, te llamamos de tal parte. La otra opción es la que cometieron esto. Disculpame. Disculpame, decía la fiscala 1.500 millones de guaraníes en la empresa Mobile Cash, pero ella dijo que se roba 500 millones semanales de las telefónicas. Así es. O sea, las compañías telefónicas están perdiendo 500 millones por semana. Es lo que ellos plantean. Yo no creo que sea solamente con el caso del robo de su multación de identidad. Yo creo que aquí hay que... Pero es mucha plata, Miguel. Muchísimo. Es demasiado. O sea, ¿cómo puede ser que no haya un, como vos decís, una ley que proteja a la gente? Y no sé cómo las empresas telefónicas no están todas desesperadas por irse al Congreso a que esto ocurra. Mire, lo que ha pasado ahí es lo siguiente, ¿no? Esto es un poco, no quiero decir karma, pero sí es un poco de justicia. Sí. Cuando se hizo la ley de seguridad y confianza electrónica, las telefónicas pegaron el grito al cielo porque decían que eran demasiadas medidas de seguridad las que tenían que imponerle a las billeteras. Y se quedaron por fuera de la ley. Eso fue un error muy grave. ¿Por qué? Porque para quienes estamos en el tema de protección de niños sabemos que casi el 100% del dinero que mueve el abuso sexual infantil se pasa por las billeteras telefónicas. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad. Hay dos momentos de la billetera electrónica que la gente tiene que entender. Cuando vos pones asterisco numeral, el número que sea tu telefónica numeral, estás usando un código que se llama USSD, que es un código inseguro. Es como el SMS. No deberíamos tener la recuperación de ninguna cuenta, el SMS y los códigos USSD son inseguros. ¿Por qué? Porque son mensajes de texto plano. La mejor recomendación que puedo dar hoy es si tu telefónica ya tiene app, olvídate de eso y pasa a la app. ¿Por qué? Porque va a tener biometría, doble factor y otro montón de cosas. Entonces, esta gente está perdiendo plata porque estos presos se dieron cuenta de que hay una vulnerabilidad en el sistema biométrico, no una vulnerabilidad en la construcción, sino en la forma de controlar la biometría y componían sobre una cédula blanca nombres y fotos de personas que no se correspondían. Vimos un caso ahí, después vamos a poner en pantalla de un personaje que tenía como 50 marcos de cédula y decía también la fiscal que hay robo de cédula, se roban la cédula y le venden a las bandas criminales y estos se apropian de esta cédula para cambiar después los nombres. Le voy a decir más, no hace falta que le roben la cédula a nadie. No hace falta. No. Tenemos nosotros un caso muy especial que estamos peleando con telefónicas y bancos y eso porque me pasó a mí, no es porque me contaron, cuando me entregaron este teléfono nuevo o cuando me entregaron mi nueva tarjeta de crédito o la nueva tarjeta después de que se fusionaron estos bancos, casi me garroteo con el pobre delivery porque me quería obligar a que yo le permita sacar una foto de mi cédula. Eso es ilegal, no vayan a permitir que le saquen fotos de su cédula. Es desproporcional. ¿Y cuando te piden que vos te saques una selfie con la cédula? Eso sí. Eso sí. Si te pide el banco, porque hay una serie de políticas y condiciones de uso y políticas de privacidad para el fin. Por eso es proporcional. Pero usted no le puede pedir a una persona que viene de delivery en un teléfono particular que recolecte esa información porque entonces no tiene necesidad de robar la cédula. Lo único que tiene que hacer es asaltarla a este pobre prójimo. Yo vi los teléfonos de estos delivery. Ellos tienen cientos, miles de cédulas adentro de sus teléfonos. Entonces, esas son malas prácticas que tenemos en Paraguay y que tenemos que erradicar porque le traspasamos a un pobre tipo que está haciendo de delivery el hecho de ser un escribano entre su empresa y nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que le piden. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano, digamos, más allá de una ley? ¿Qué prácticas no deberíamos hacer? Lo que está diciendo una es esa. No le dé al delivery la foto. Ponele que usted el delivery es muy insistente y si no le doy mi foto, usted no come hoy. Listo, perfecto. Te voy a dar una foto de mi cédula. Pero si lo que voy a hacer, le voy a poner una marca de agua. Uso exclusivo, Leo Rubín, destalla. Y usted tiene que aceptar. No puede no aceptarte porque tenga una marca de agua. Eso es lo que le venimos recomendando a la gente. Si te piden tu cédula, ponen una marca de agua para que vos puedas saber de dónde se pudo haber filtrado esa información. Porque si no es muy fácil. Hoy en día te sacan una foto cualquiera de la cédula y de las tarjetas de crédito y débito. Vos te vas a hacer un trámite, te dice débito automático, clac, una foto. Te vas a un hotel, te vas a un hotel y te piden la copia de tu cédula y la copia de tu tarjeta para los cargos de la habitación. Me pasó a mí hace poco que fuimos de vacaciones y bueno, justo a mí, le digo yo, justo a mí me tenés que venir a pedir esto. ¿Dónde está? Mostrame las condiciones. De vuelta, son las condiciones. No hay. ¿Y por qué no hay condiciones? Porque no hay obligación Es cierto lo que si los hoteles te piden la cédula o el pasaporte y muchas veces sacan fotocopias de eso y se queda en un expediente ahí adentro. Se supone que ahí nadie va a tocar. Se supone. Exactamente. Y el caso que yo lo llevo como un caso personal es algo que quiero resolver antes de morirme. Sí. Es el caso de los seguros médicos que te obligan a ver la cámara con reconocimiento facial y toman biometría de niños para poder entrar a los consultorios. Eso es ilegal en cualquier otro país del mundo. Bueno, puedes pedirle a un niño su biometría para que un profesional lo atienda porque ese es un problema de ellos entre el profesional y el asegurado que no tienen por qué pagar los niños. Si te mostró la cédula y el carné ¿qué malo que querés? Bueno, esas son malas prácticas que como no hay una ley no hay un ente y los entes que tienen que regular esto que son SEDECO y BCP SEDECO pobrecito no tiene recursos ya nos dijeron están haciendo lo mejor que pueden no tienen recursos para la parte tecnológica y al BCP no le preocupa lo que no sean bancos ¿entienden? Entonces se habla de las entidades financieras digamos las entidades financieras ¿qué podrían hacer o qué tipo de de acciones se pueden tomar? porque me imagino que ellos cuidan a sus clientes o deberían quieren nosotros hemos tenido varios problemas a lo largo de los años con las entidades financieras porque vivimos en un país en donde la banca es reactiva no es proactiva y simplemente cada vez que pasan cosas hay campañas no antes nosotros deberíamos tener campañas en castellano y en guaraní para que todo el mundo entienda lo que significa el doble factor de autenticación para que todo el mundo pueda decir por ejemplo esta aplicación yo la quiero usar en guaraní no en castellano y así un montón de cosas que van a favorecer la bancarización pero nosotros trabajamos en Paraguay yo le llamo esto seguridad por oscuridad usted tiene su banco y su banco fue atacado por ransomware secuestro de datos usted esconde usted no pasó nada tuvimos un problema y ya está entonces el resto no nos podemos beneficiar de saber qué pasó para prepararnos me comprende hace poco tuvimos un evento que fue la primera vez en Paraguay tuvimos ataques a vallas publicitarias en donde se colocó propaganda pro palestina más allá de que uno esté afavorado en contra de cualquier cosa el problema es que entraron o sea en una valla que pasa en publicidad digital frente en un hotel frente a un conocido restaurante y el 15 de agosto y en encarnación lo grave de esto es que la falla vino del software que vino de Argentina y lo grave de esto es que este tipo de hacktivismo viene de la mano del ciberterrorismo porque le dicen pudimos entrar ya saben que está vulnerable y hay más de 1.600 ser hacker es malo no el hacker no es un delincuente eso es un error de concepto el hacker es una persona entusiasta de la tecnología que demuestra que una estructura que se cree segura no lo es pero que nunca se aprovecha de esa estructura si se aprovecha pasa a ser un ciberdelincuente o un cracker yo me acuerdo un documental en HBO donde se agarraron una urna electrónica y lograron hackear a distancia y ellos dijeron en un evento de hacker en Las Vegas a ver quién puede a distancia hackear esta urna a los 20 minutos estaban hackeadas exactamente no sé si es una tecnología vieja no estoy diciendo que las nuestras sean hackeables después Mercedes Canese se puede corroborar esto pero de que pudieron ser hackeables yo vi en un documental yo lo único que voy a decir al respecto es que a mí nunca me respondieron el pedido de solicitud de información pública sobre el software que contenían esas urnas y el software que auditaron que fueron cuatro powerpoints para los amigos porque nunca dejaron entrar a la comunidad técnica no fue el mismo software que se cargó en las elecciones eso es lo que puedo decir y la barrabasada que dijo el ministro este de decir que estas máquinas son hackeables es de alguien que no conoce la tecnología no hay ninguna tecnología que sea hackeable no hay ninguna ninguna ¿estuviste trabajando con el MITIC también para como unos foros o unas cosas así ¿no? este año siempre yo digo siempre esto para que se entienda doy capacitaciones desde Amazon hasta Menonita no tengo problemas en todo el espectro pero a veces a los gobiernos no les gusta la crítica este año tuvimos una gran apertura con el MITIC me invitaron a la mesa de la confección de la nueva estrategia nacional de ciberseguridad estuvimos dando una serie de talleres también y si años anteriores estamos trabajando muy fuerte con el MEC con el ministerio de la niñez estamos capacitando psicólogos psicopedagogos en el tema de ciberseguridad para niños y tratando de establecer un nuevo marco legal para proteger a los niños en internet me estaba diciendo que hay escuelas que están pidiendo biométricamente para que los niños ingresen a la escuela ¿cómo es esto? ya pusieron cámaras de reconocimiento facial ahí está esa es la palabra me olvidé cámaras de reconocimiento vos entras a tu escuela y tenés a alguien que te reconoce automáticamente en el aula en el aula reconoce que vos entraste y saliste al aula y aparte de grabar lo que pasa dentro del aula lo que los padres tienen que entender allí es que si yo quiero que una cámara le reconozca a usted biométricamente no es que la cámara es recapa y va a buscar no, no yo tengo que censarlo a usted yo tengo que administrar su identidad entonces voy a hacer pasar a los niños por un proceso de registro y ese registro que va a permitir que la cámara compare quien viene quien no es ilegal en cualquier otra parte del mundo porque los datos biométricos son considerados sensibles porque si usted pierde un password de su contraseña o su teléfono usted cambia el password y terminó el problema pero si alguien tiene acceso a su iris a su rostro a su huella a su voz a un dato biométrico ¿cómo cambia usted eso? eso lo define usted ¿entiende? y es parte de lo que es entonces no se puede hacer eso ¿no? es más hoy en día hablábamos con el gerente de prensa hay tres modelos de seguridad de la información el modelo chino que es el gran hermano por imágenes el modelo norteamericano que es el gran hermano por datos recolección de datos y análisis de datos redes sociales y ahora el modelo europeo que le guste o no a la gente es el primer conglomerado de países que determina una regulación de la inteligencia artificial basada en la privacidad ya no se pueden tomar ni exponer datos biométricos ya no se pueden tomar datos biométricos para el ingreso a los trabajos ni a las escuelas ni nada por el estilo y el derecho al bienestar del niño está por encima de todas las cosas es decir multaron a una escuela y a los padres que autorizaron siendo los padres la recolección biométrica de datos porque el interés superior del niño está por encima de eso cuando vos pagás algo y te dices te doy tu te imprimo tus datos de la tarjeta no son los datos realmente te imprimen tu transacción digamos vos le decís no los necesito deberías guardar eso o no importa siempre siempre que se pueda tenemos que guardar cuando te dice te imprimo le tenés que decir que sí en realidad guardar te sirve poco porque el papel ese que usan ya viene cada vez más a pilo perdón por la expresión no te dura ni un año desaparece la tinta pero si por lo menos si no va a guardar tomarte el trabajo de configurar para que te llegue el mensaje en tu teléfono entonces asegurarte que ese movimiento ya está en tu extracto ¿por qué? porque la gente por ejemplo muy poca gente se encarga de pedirle a su banco que baje el límite sin PIN de su tarjeta el límite sin PIN son 100.000 guaraníes eso quiere decir que yo traigo si yo traigo un POS y le acerco a donde tiene usted su billetera ya 100.000 guaraní le voy a robar porque hasta 100.000 no me pide PIN entonces lo que la gente tiene que hacer es pedirle a su oficial de cuenta que le baje el PIN sin límite para que siempre tenga la extracción sin PIN para que siempre pueda tener que poner un PIN porque hoy ya se está robando en los conciertos en los estadios hay alguien que tiene POS y más hoy los teléfonos que se convierten en POS PIC 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 ¿cómo haces? ¿se acercan con el POS cerca de tu teléfono? el teléfono si tiene Google Pay o la billetera si esta es su billetera y usted tiene acá su tarjeta contactless yo me acerco con el POS y de a 100.000 le voy a estar robando porque hasta 100.000 usted no le pone PIN y eso ya está presente y estadios conciertos eso se empezó a hacer acá en Paraguay también entonces son cosas que la gente va a tener que saber bueno tenemos 30 segundos para que me digan lo que quieras ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo salir de esta tolladera? la seguridad de la información y la ciberseguridad se construyen no tenemos que tener miedo tenemos que capacitarnos el riesgo cibernético es algo con lo que podemos vivir pero para eso necesitamos conocer Paraguay tiene su soberanía digital en riesgo así que apostemos para que esto sea parte de la grilla curricular de nuestros hijos y que nosotros también nos preocupemos por tener un país más seguro después de la pausa después de la pausa vamos a estar con Larissa Scher desde París desde los Juegos Olímpicos y vamos a hablar de toda esta maravilla ¿cómo se limpió el río Sena? ustedes saben que hace un siglo se nadaba en el río Sena más de un siglo y después totalmente contaminado tipo nuestro lago azul de Ipacaraí bueno después de la pausa nos cuenta Larissa y le vamos a mostrar cómo se limpió el río Sena bueno estamos haciendo una especie de competencia a ver qué cortina vamos poniendo y Cachiporro se está imponiendo siguiendo ¿verdad? se está imponiendo Cachiporro pero tenemos mucho tenemos mucho material para ir mostrándoles como ustedes saben los Juegos Olímpicos están aquí en C9N bueno Alba Visión el grupo Alba Visión transmite los Juegos Olímpicos así que estén atentos a los canales porque en diferentes horarios se estarán transmitiendo en vivo y vamos a ir contando minuto a minuto sobre todo qué pasa con nuestros atletas y hablando de atletas una ex cenista brillante Larissa Sher que es la gerente del Comité Olímpico Paraguayo ¿cómo te va Larissa? desde París buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás Leo? un gusto poder saludarte aquí desde París y en esta función de Jefa de Misión de la Delegación Paraguaya para los Juegos París 2024 muchas gracias querida por atender no sé que están con mucho trabajo pero también emocionados ¿no? porque esto se hace cada cuatro años y es emocionante ver una Olimpiada que digamos que va más allá del fútbol porque eso es lo interesante ¿no? que podemos ver muchísimas disciplinas así mismo como dijiste y bueno este este cuatrienio digamos fue más corto Olimpiada es el tiempo que transcurre entre unos Juegos y otros entonces ahora estamos en los Juegos Olímpicos vamos a arrancar entonces estos fueron unos Juegos que tuvieron un poco tiempo de preparación tres años nada más porque como saben Tokio fue en el 2021 y tuvimos un poquito corto tiempo para lo que es una Olimpiada entonces ahora ya nos encontramos en los Juegos Olímpicos eso también siempre la gente confunde qué es Olimpiada qué es Juegos Olímpicos entonces es importante definir bien eso y decir y realmente estamos súper contentos aquí desde la Villa Olímpica estamos súper bien atendidos una Villa hermosa con muchísimos edificios apartamentos tiene el río Sena que divide un poquito la Villa entre un sector y otro verdad nosotros los deportes individuales estamos en un edificio y el fútbol está en otro edificio que queda después del río y realmente para los atletas esta como dijiste esta vivencia va más allá de lo que es la competencia de un solo deporte ya que conlleva una inmensa cantidad de deportes el hecho de encontrarte con atletas de diferentes disciplinas atletas famosos Larisa te quiero te interrumpo ahí porque quiero llegar de nuevo ahí donde estaba con los atletas pero me impresionó mucho lo del río Sena hay que decirle a la gente que en el año 1900 fue la Olimpiada de París se usó el río Sena obviamente era un río limpio en el año 1923 se prohíbe nadar en el río Sena porque ya empezó a contaminarse es decir contaminados hace 100 años sin embargo lograron revitalizar con una inversión de 1500 millones de dólares aproximadamente veíamos imágenes recién de la alcaldesa de París tirándose en el río contame algo de ese río que siempre estuvo contaminado y que ahora está apto para estos juegos bueno así como decís los juegos vuelven a partir después de 100 años entonces imagínate cómo está Francia cómo está París con todo esto de los juegos y así es como decís según los franceses tenemos reportes de que invirtieron muchísimo yo creo que te quedaste corto con el monto que dijiste porque realmente invirtieron muchísimo en limpiar el río verdad y en todo lo que lo que significa el río Sena para ellos y bueno es también muy lindo aquí en la villa se encuentra en San Denis y realmente es hermoso lugar muy lindo y que tenga el río ahí en medio también lo hace como particular y diferente a otras villas que tuvimos contame Larisa de la comitiva paraguaya cuántos son ustedes y cuántas disciplinas están representadas en estos Juegos Olímpicos bueno esta es la delegación más amplia de Paraguay tenemos 28 atletas de 7 deportes verdad está el fútbol después de 20 años nuevamente también tenemos en deportes individuales más mujeres que hombres otro dato también importante y bueno también otro dato súper importante que está Fabricio Sanotti nuevamente son sus terceros Juegos Olímpicos y es nada menos que uno de los cuatro atletas que compitió desde que el golf se volvió a reanudar y a estar nuevamente en Juegos es uno nada más de los cuatro que pudo estar en las tres ediciones desde Río 2016 entonces realmente es muy contento como te dije fue todo un proceso estos tres años de entrenamiento de clasificación de competencias y estamos satisfechos con los atletas y con toda la delegación que tenemos Larisa y justamente hablabas hace un rato vos de digamos esta convivencia ¿cómo es esto de convivir con las estrellas? porque hay muchas estrellas importantes del deporte no sé puedo citar a Carlitos Alcaraz o a Nadal en el básquet de la NBA y tal y obviamente en 100 metros en todos estos grandes atletas ¿cómo es esa vivencia? y me imagino de los chicos digamos también de nuestros compatriotas poder rozarse con ellos sí justamente el otro día que fuimos a cenar nos encontramos con Carlitos Alcaraz y con y con Rafa Nadal también está Andy Murra y verdad justo estaban los tenistas por ahí y ellos se sacaron fotos verdad y también ellos los famosos ahí súper receptivos sacándose fotos con la gente y esto es lo lindo que tiene que tiene los Juegos Olímpicos verdad poder encontrarte con atletas famosos de diferentes deportes en una villa el poder convivir el poder ver todas las decoraciones de cada uno de los diferentes países verdad cómo van decorando sus edificios tenemos países sumamente grandes entonces esto es todo lo que tiene y de diferente unos Juegos Olímpicos a los eventos tradicionales de los deportes verdad bueno tenemos que recordar Ari que también tenemos un precedente muy bueno que fue Odesur digamos o sea hablame un poco lo que fue esa experiencia Odesur y cuánto ha servido eso para encarar los Juegos Olímpicos bueno sí para nosotros Odesur siempre decimos que fue un antes y un después para nuestro deporte realmente el apoyo a lo que fue la cantidad de obras construidas el apoyo a nuestros atletas los resultados de nuestros atletas y bueno asimismo Odesur también formó parte de este ciclo olímpico como lo llamamos nosotros porque fue en el en el 2022 y yo creo que es fundamental tenemos bueno atletas que compitieron ahí también verdad y que después siguieron su camino para los Juegos Panamericanos y otros eventos también clasificatorios a los Juegos Olímpicos entonces para nosotros es yo creo que fundamental fue ese evento y seguimos con 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 más eventos internacionales también que lo que vamos a hacer en Asunción entonces fue como un empujón y un comienzo que yo creo que fue fundamental para el apoyo de nuestros atletas y lo va a seguir siendo también para la organización de eventos futuros si te iba a preguntar cómo estamos a nivel económico infraestructura obviamente ese fue un gran impulso yo recuerdo que los de sur en un momento estaban dudas te acordás que se decía no, no vamos a hacer se va a retirar la candidatura una presión importante para que se pueda hacer y realmente fue un logro hacer la gente iba ahí en la Villa Olímpica de aquí de Asunción de ahí en Luque también en Iguazú se acercaban querían ver a los atletas fue toda una fiesta si Leo y vos sabes que esto es la única forma de que un país pueda crecer deportivamente verdad el hecho de tener juegos todo tipo de juegos siempre implica una inyección no solamente desde desde la parte o sea tiene tiene tantas cosas atrás no solamente es lo que es infraestructura sino todo lo que conlleva el know-how para para nuestros jueces para las personas que trabajan en la organización verdad entonces realmente es fundamental el poder organizar y siempre hay un apoyo adicional para realizar este tipo de eventos porque con un presupuesto nada más de la Secretaría Nacional de Deportes o del Ministerio de Deportes de cada país no se hace esto es ya un evento país verdad entonces una inversión que se realiza para el país y que o sea ayuda al desarrollo y es la única forma creemos de avanzar y por eso estamos contentos verdad porque esto es un largo trayecto que tiene tiene sus plazos verdad que uno tiene que ir pasando y definitivamente a su 2022 fue un trayecto súper importante en este ciclo hasta el 2024 hasta París bueno el año que viene en el 2025 están los los segundos Juegos Panamericanos Junior contame de esto porque van a haber presencia va a haber presencia de más países así es el hecho de ser Panamericano implica ya 41 países no 15 solamente que es la Ode Sur si bien son unos Juegos Juniors que en algunos deportes va hasta 22 años aproximadamente vamos a tener sí la misma cantidad un poquito más de atletas que fue para ASU 2022 y también esperamos bueno atletas de renombre atletas mundialistas atletas por qué no medallistas panamericanos verdad y esos Juegos también es importante destacar que van a ser clasificatorios en muchos deportes para los Juegos Panamericanos del 20 a 27 que es el proceso a los siguientes Juegos que serían los de Los Ángeles 20 a 28 eso te iba a decir nosotros no estamos postulando para Juegos Panamericanos digamos tenemos chances cuáles son nuestras verdaderas chances bueno nosotros perdimos la candidatura para el 20 a 27 con Perú Perú ya había sido sede entonces ya tenía gran parte de la infraestructura deportiva ya verdad terminada entonces yo creo que eso fue lo que determinó ahí la elección pero si estamos preparándonos para pedir y solicitar y postularnos a los a los Juegos Panamericanos del 2031 eso está en nuestro camino estamos trabajando para eso y así como para el 2025 estamos realizando algunas obras de infraestructura verdad que nos faltaban o algunos arreglos este es el camino para para esos juegos y también estamos postulándonos para los Juegos Olímpicos de la Juventud que son en el 2030 justamente acá en París vamos a tener una reunión sobre eso para hablar sobre los avances hay varias ciudades países grandes interesados pero estamos ahí peleando a ver si conseguimos la sede yo sé que no es fácil hacer predicciones ni llevar una medalla nada pero le pones alguna ficha en particular alguna disciplina puede ser el golf puede ser el judo no sé decime vos bueno Leo siempre decimos que en los Juegos Olímpicos están los mejores atletas del mundo verdad en todos los deportes entonces sabemos que estamos cada vez llegando a mayores instancias consiguiendo mayores logros clasificando más atletas por mérito propio verdad y no por universalidad pero todavía nosotros estamos un poquito reservados en cuanto a decir no puede ser una medalla o sea todo se te puede dar pero yo me iría más por una semifinal olímpica o por una final con eso estamos súper contentos Larisa querida te agradezco tu tiempo te dejamos descansar allá en Francia en París en todo esta en estos Juegos Olímpicos tan espectacular tan espectacular muchas gracias querida gracias por tu tiempo muchas gracias a ustedes y un saludo aquí desde la Villa de París 2024 Larisa Sher fue una gran tenista también ustedes saben bueno la semana pasada Mercedes Canese nos estuvo hablando de los trenes ustedes se acuerdan que estuvimos hablando del tema de los trenes yo estoy imaginando nomás que ahí donde está la Villa Olímpica ahí en el medio supuestamente en el medio tiene que pasar un tren verdad Mercedes ahí tenía que pasar el tren vamos a ver si para el 2031 ya que nos estamos postulando nuevamente se puede llegar a instalar un tren en ese lugar y como ustedes saben también tenemos un código QR que vamos a poner en pantalla ahí está este es el código QR que está en pantalla que ustedes acercan su celular ahí desde el teléfono y les va a llevar directamente a nuestra página web de YouTube donde está el programa por separado es decir tenemos los distintos programas los distintos bloques junto al tema de la semana pasada antepasada realmente antes del viaje a Venezuela uno de los más compartidos fue el bloque de la querida Mercedes Canese que ya llega después de la pausa bueno aquí estamos seguimos seguimos aquí en Made in Paraguay versión C9N que tal Mercedes querida que tal Leo que gusto saludarte y a toda la gente que nos está viendo bueno la semana pasada estuvimos en Venezuela mostrando todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y también con lo que es el país hoy en día así que realmente hay mucha gente que quería ver más como ya le dije después vamos a poner en pantalla nuevamente nuestro código QR que te va a llevar directamente a nuestra a nuestro canal de YouTube donde va a estar colgado el programa de Venezuela y también por separado todos los bloques del programa incluyendo el de Mercedes Canese que fue un exitazo el programa anterior a Venezuela ese día hablamos de los trenes creo ¿no? sí un tema que tiene mucho más para hablar pero hoy queremos hablar del problema de la falta de agua estamos con una sequía entonces están saliendo las noticias ya hace varios meses que tanto el río Paraguay como el río Paraná están con una bajante si bien tuvo un pequeño incremento la semana pasada igual los expertos dicen que estamos con la niña y que van a continuar las bajas precipitaciones y eso ya nos afectó hace algunos años porque no solamente afecta la navegación afecta también la producción de energía pero lo único que pasa no es que el río está abajo por la niña sino que también otro fenómeno que hace que se reduzca la precipitación y por lo tanto al nivel de los ríos es el tema de los bosques cuando se deforesta entonces perdemos algo que atrae de las lluvias y nos afecta muchísimo la deforestación en la cuenca del Paraná y del Paraguay también para la navegación pero el Paraná es donde producimos energía pero además de eso también nos afecta la deforestación de la Amazonía es algo que vamos a que después también le voy a mostrar con relación al día más caluroso del año y tiene que ver con lo que vos decís que es la deforestación digamos eso es lo que de repente cuesta entender y las leyes nuestras se pasan por encima porque tenemos una ley de deforestación cero en la región oriental sin embargo esa ley no se cumple está muy deforestado ya y eso hace que además la calidad del agua baje no es solamente que no tenemos los bosques que atraigan las lluvias no es solamente que al deforestarse la Amazonía lo que son los ríos aéreos no llegan como antes al Paraguay por eso estamos teniendo tanta sequía tantos años sino que cuando llueve la tierra está tan erosionada que arrastra sedimentos y eso va colmatando se dice en términos técnicos va llenando el embalse de las hidroeléctricas de tierra de sedimentos es decir cuando para decirlo así de forma más fácil llueve no hay árboles que atajen que atajen entonces se arrastra digamos la tierra piedra lata de cerveza lo que sea y llega a una especie de piletón que se va llenando digamos ¿es así? que es justamente el embalse donde acumulamos el agua donde acumulamos el agua que después necesitamos usar para producir energía y el embalse es lo que define la vida útil de las hidroeléctricas entonces hay un estudio que se hizo hace un par de años por parte de Itaipú donde dicen que la vida útil así como va al ritmo de llenado de ese embalse con tierra es de 180 años 180 años para una represa no es nada en China por ejemplo hay represas para riego porque antes no había hidroeléctricas que tienen más de mil años ¿por qué no pensar que Itaipú pueda durar mil años? pero para eso tenemos que cuidar la calidad del agua y para tener calidad del agua necesitamos recuperar los ecosistemas es muy importante lo que decís porque siempre se habla que Itaipú tiene una vida que le queda máximo 10 años ¿se podría estirar eso si mejoramos en cuanto a cantidad de agua si cuidamos nuestras cuencas o eso no va a cambiar esta situación? bueno si nosotros tenemos una buena calidad y cantidad de producción de agua poniendo más turbina se puede generar un poco más de energía sobre todo tener más energía en punta que es lo que nos va a permitir usar Itaipú en forma integral por más tiempo sin depender de otras fuentes porque lo que vos decís dentro de 10 años ya no vamos a tener excedentes hidroeléctricos significa que vamos a necesitar nuevas fuentes de energía para ir ampliando nuestra cobertura eléctrica para tener más industrias para tener más hogares eso es lo que va a pasar en poco tiempo ¿no es cierto? que vamos a estar usando ya toda la energía de Itaipú y Azureta y entonces vamos a necesitar otras fuentes de generación que habíamos dicho que eso nos saldría carísimo pero aparte de eso también vamos a seguir produciendo igual energía pero no por no como quisiéramos por mil años ¿verdad? cuidando nuestra represa sino que la propia Itaipú dice que la vida útil sería apenas 180 años si seguimos a este ritmo de destrucción de toda la cuenca del Paraná que si vos te vas ahí hay sojales hasta el borde del río y obviamente eso hace que se erocione mucho más todo el ecosistema y ahí tenemos también no solamente una deuda ambiental sino que también una deuda social que es la deuda con las comunidades abah guaraní paranaense estas comunidades fueron desalojadas por Itaipú en la época de dictadura militar y eso hizo que estas comunidades expulsadas aquí estamos viendo perdón estas son imágenes de como hoy o bueno estas son imágenes ya de algunos meses digamos pero nuestras comunidades indígenas que fueron desplazadas digamos ellos son los dueños de esta tierra fueron desplazados y nunca tuvieron ningún tipo prácticamente de compensación siguen estando abandonados claro el convenio internacional que estaba vigente ya en esa época de la dictadura de Stroessner decía que si se les iba a llevar a otras tierras tenían que ser iguales o mejores pero no se hizo eso se les redujo a un territorio mucho más pequeño lejos del río que es su hábitat natural y al destruirse al expulsarse a los indígenas abah guaraní paranaense y a guaraní en el caso de Yasueta se fue también deforestando porque ellos cuidaban los bosques entonces ahora que necesitamos que Itaipú en vez de gastar los gastos socioambientales en cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo socioambiental invierta una parte importante de esos recursos en que los abah guaraní retornen y que ellos sean los guardianes de los ecosistemas y que ellos ayuden a recuperar todos esos ecosistemas en el caso en el caso de Brasil Brasil sí dio una compensación a las comunidades indígenas o tampoco tener esa información sin el lado brasileño en el lado brasileño si bien también fueron expulsados los programas de reinserción de recuperación de las comunidades son mucho mejores que del lado paraguayo ellos le tienen digamos con programas mucho más integrales para que justamente los abah guaraní y el lado brasileño contribuyan a esa tarea de mejorar la calidad del agua y del lado paraguayo necesitamos hacer lo mismo no puede ser tampoco que haya sido diferenciado hasta el punto que Itaipú tenía un juicio de desalojo contra los indígenas mientras hay sojeros hay puertos privados hay de todo tipo de tráfico clandestino clubes clubes con lancha con todos los chichas hay un trabajo que hizo Robert Irasabal que se publicó en el día de última hora con un material documental donde se veían miles de hectáreas de soja en lo que es la reserva también natural de Itaipú y ahí están los puertos también donde van y vienen los cigarrillos de contrabando incluso con carteles voy a decir puertos tal clubes privados con lanchas con todos los chichas sin embargo para la comunidad indígena cero bueno y nosotros realmente necesitamos que las comunidades abah guaraní nos hagan el favor de volver a su territorio y de ayudar a reconstituir ese territorio para que con eso aseguremos agua y por lo tanto energía eléctrica esta semana se cumple un año más se cumplió del tratado Lula Lugo así es y ahí también se hablaba ya de esta compensación de los indígenas entre los 25 puntos te acuerdas si había alguno tenía que ver con eso realmente el acuerdo Lugo Lula que fue un acuerdo digamos que tuvo en cuenta los 6 puntos que Paraguay planteó y se cumplieron 15 años este 25 de julio pasado no tuvo en cuenta a las comunidades indígenas si bien hubo en ese momento una buena conversación con ellos se fue trabajando con ellos no está incluido en el acuerdo o sea que quedó también pendiente eso debería formar parte de la revisión del anexo C y como te digo es fundamental si queremos tener energía sin agua no tenemos energía y sin bosques sin Abahuara ni Paraná en sus territorios tampoco tenemos agua importante tener bosques también por el tema del calor te voy a mostrar ahora mismo un material que se publicó esta semana fue el día más caliente de la historia desde que se tiene en registro el mes de julio a usted le puede llamar la atención porque nosotros estamos en invierno pero en el hemisferio norte es verano entonces si vos sumas todo el planeta podemos ir subiendo este material van a ver que dice aquí ahí quedate 17 grados 16 fue el día 22 de julio el día más caliente de la historia como van a decir 17 grados frío no pero estamos hablando de todo el planeta claro acá hacía frío claro acá hacía frío el hemisferio norte hacía calor y se llegó a este récord podemos ir subiendo y vamos a recordar que no se quiere llegar aquí está de nuevo otro material que va midiendo desde los años 70 y pueden ver ustedes como subió la temperatura en los últimos 10 años cada año se rompe el récord Mercedes desde el 2015 en adelante 16 17 llegamos al 24 es decir esto no es casualidad no es un invento tampoco como muchos quieren decir no es una cuestión ideológica el cambio climático es real está medido está medido y ahí está la cifra creo que hay más abajo no qué pasó con la temperatura bueno aquí está un mapa pueden ver de calor digamos de cómo son las temperaturas y por supuesto también hubo de cielos en los polos es decir esto contribuye a que dentro de poco ese un grado y medio que no debería subir la temperatura porque ahí se van a inundar montón de ciudades costeras digamos va una migración ambiental terrorífica y eso se calcula que va a ser muy breve y cada año los científicos están más preocupados porque dice no es solamente que lo que pensamos que iba a pasar está pasando es peor es peor están superando las cifras que ellos pensaban Leo y además esto hay que entenderlo como una fiebre porque la gente dice que lo que es un grado y medio más sin problema voy a poder tener un grado y medio más de promedio de temperatura pero en realidad es como una fiebre es como cuando tenemos no es lo mismo tener 37 grados que 38 y medio o llegar a los 40 grados así mismo le pasa a la tierra fíjate lo que pasó en la copa américa y con esto nos vamos hace poco fue la copa américa aquí tenemos vamos a mostrarle dos gráficos después de la copa américa porque ahí la conmebol incluso hizo un protocolo por el calor que hizo o sea calores extremos tanto en eeuu cuando se jugó la copa américa como en europa en la eurocopa esta es una página nueva que yo la invito a conocer que se llama consenso una página paraguaya que está llevando adelante maximiliano manzoni el calor en la copa américa él publicó un material y en el segundo en la segunda información cuando jugó paraguay perdón perú y canadá fíjense en el mapa de calor me voy a cruzar acá donde hace más calor y donde estaban los estadios colocados que pasó en este partido que se estaba previendo que iba a hacer mucho calor un juez de línea terminó desmayado del calor es decir el calor fue absolutamente extremo aquí no hay ningún invento del cambio climático esto es real y tenemos que hacer algo para empezar plantar árboles como hacía mi querido padre que se dedicó en sus últimos años a todo pulmón nos vamos hasta la próxima pausa mi querida Mercedes ya llega Jamie Allison bueno esto pasa muy rápido como le va a Jamie Allison ya estamos en el último bloque el bloque más esperado de Marguay como está Jamie pero muy bien querido leo que tal a toda la teleaudiencia venimos a contarle un par de cosas porque una de las patas importantes de la mesa que es Made in Paraguay es el medio ambiente eso yo aprendí desde hace mucho tiempo lo tengo aprendido realmente verdad y Mercedes lo viene hablando también y hoy es necesario me parece hablar también de lo que está sucediendo en la República del Paraguay con muchísima agresión al medio ambiente hemos visto lagunas como el caso de la Laguna Itá también ya la semana pasada esta semana le tocó a la laguna una laguna de reservorio de la ESAP donde los peces muertos impresionante impresionante esa imagen es dantesca ahí estamos viendo esa imagen es dantesca bueno estamos viendo estas imágenes digamos de apesecitos pero verde el agua verde el agua verde es una locura estamos hablando es una laguna de efluentes de la ESAP o sea que tira ahí la ESAP muchos dijeron también que es una laguna de tilapias lo cierto y lo concreto que llegó hasta este punto que esta semana la unidad especializada de medio ambiente de la fiscalía horrible sino bacterias recién hablábamos del SENA como con la Risa cómo se recuperó exacto y esta es la la contraparte digamos bueno y esto es lo que está pasando en la República del Paraguay en esto concretamente en Coronel Oviedo está contaminando un arroyo muy reconocido llamado Pindotí en la zona miren lo que es eso es impresionante verdad la gente ya se empieza a sentir mal también cuando llegaba la gente de la fiscalía hasta la ESAP le encontraron a los funcionarios enterrando los peces así así les encontraron bueno esto es lo que está pasando en Paraguay tenemos que hablar también y traer un poco lo que está sucediendo en el mundo ya desde hace más de una década que son los derechos de la naturaleza sabemos que la naturaleza es interesante eso porque nosotros como personas jurídicas digamos seres humanos en las empresas somos sujetos somos sujetos de derechos la naturaleza es sujetos de derechos pero me van a decir Jamie tenemos un montón de legislaciones medioambientales pero se diferencian concretamente por un lado tenés los derechos de la naturaleza que reconocen a todos los ecosistemas cada uno en sí mismo como seres vivos autónomos con derecho a existir a persistir a mantenerse y a regenerarse versus lo que son los derechos del medioambiente que básicamente tienen en cuenta para el uso humano ¿verdad? ¿Cómo le viene bien al ser humano este medioambiente? bueno en eso está básicamente la diferencia de los derechos ya lo tienen en el caso mismo de Sudamérica el primero de todos en el mundo fue Ecuador en el año 2008 que lo puso en la constitución y me encanta porque en el artículo 71 rápidamente les voy a decir el artículo 71 dice la naturaleza o pachamama donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y la regeneración del medioambiente no es el tiburón es lo que estamos mostrando todavía no, no, no todavía se adelantaron ya demasiado no lo interesante es que la naturaleza tiene derecho como decíamos eso quiere decir que en teoría un abogado le puede defender a un río digamos ante un a un estrado judicial estaba viendo que hace dos años por lo menos habían presentado cerca de 70 causas al respecto y más del más de 70 causas y más del 80% habían sido favorables para la naturaleza porque realmente la estamos reventando y Bolivia también creo que tiene Bolivia no sé si en la constitución también y hay algunos que lo tienen como derechos digamos a partir de la constitución Ecuador yo sé que fue el que le puso dentro de la constitución como Pachamama o naturaleza aparte el nombre bueno ahora si hablamos de los tiburones que estábamos viendo ah los tiburones y hablando de medio ambiente que problema con los tiburones yo no sé si sabías o sabían que ya se encontró se encontró en el organismo de los tiburones un hallazgo terrible dicho sea de paso en la costa de río de janeiro en brasil los tiburones tienen cocaína en el organismo en el riñón en el material graso en todo el organismo es un chiste que buscan un dealer y se consigue en merca como el tema no sé como va a tener cocaína un tiburón como va a tener cocaína un tiburón ese es un segundo estudio que se tiene que hacer pero lo que han encontrado es eso básicamente 100 veces mayor a otras otros animalitos digamos otra fauna también del medio ambiente ahí en la zona de río de janeiro las versiones algunos expertos hablan de que básicamente tiene que ver con los efluentes o sea el consumo me dice Robert que los tiburones son los únicos animales que no duermen yo no sé si tienes que ver con la cocaína o ella así nomás yo no sabía ese dato a partir de ahora no van a dormir nunca más realmente no van a pegar un ojo exactamente bueno pero terrible porque más allá de la broma básicamente tendría que ver con el consumo del ser humano y como se tira esos efluentes al mar por las heces ellos comen otra vez cetáceos una serie de cosas y se van contaminando de cocaína o sea hasta ese punto hemos llegado no es solamente Brasil ya se ha hallado también en las costas de Florida en Estados Unidos y en otros países también pero aquí por primera vez se pudo determinar científicamente que los tiburones tienen cocaína en su organismo yo no digo descartar pero los narcos usan submarinos también para transportar cocaína es otra de las versiones así como se transporta por barcos esa es la versión más fuerte en la zona de Florida en Florida pero en Brasil en Río de Janeiro se habla de alto consumo de cocaína de la población de Río de Janeiro y que esos efluentes van al mar que terrible bueno te voy a comentar algo sobre nuestros oficiantes que hace posible que estemos aquí prevenir es cuidar a nuestros seres queridos Parque Serenidad te ayuda a sobrellevar los momentos más difíciles con los mejores salones velatorios disponibles en Asunción y el Gran Asunción un innovador sistema de cremación y un cementerio en armonía con la naturaleza Parque Serenidad te brinda confianza y transparencia en todos sus servicios llamarnos al 021-216-0000 cuando estás listo para disfrutar de una emocionante aventura bueno a veces el vértigo y el mareo pueden arruinar tus planes Ananda es la número uno en esto para eso llegó Verti Mine el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas del vértigo náuseas vómitos y mareos causados por el movimiento de los viajes ya saben que lo mejor es de Quimfa de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta con tu médico y Jamie Allison viene del Guairá así que sé el mejor en la Universidad Privada del Guairá y que nada te detenga en tu camino al éxito escribite de forma ya no más en la Universidad Privada del Guairá para más información acerca de las carreras de grado y posgrado comunicate al 0541-421-197 o al 0991-950-124 Universidad Privada del Guairá 16 años el poder de la excelencia ahora sé un beneficiario de ASISMED más informado y más actualizado con la nueva app y portal beneficiario de ASISMED disfruta de las nuevas funcionalidades como reserva de turnos o estudios realizar tus visaciones al instante comprar online del drag store y mucho más conoce más y vivir la experiencia de ASISMED ingresando a www.assismed.com.py ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Cuánto nos queda el tiempo? Pero les quiero mostrar ah, bueno tenemos un tiempito te quiero hablar de las elecciones en Estados Unidos la primera foto que te voy a mostrar es Joe Biden ¿Qué pasaba con Joe Biden? Bueno hace tiempo que se habla de Joe Biden de que él tendría que haber descabalgado tenemos la foto de Joe ahí está Mr. Joe Biden y es que su campaña también cada cosa que vino diciendo venía diciendo cosas que no no se entendían básicamente después empezó el tema del debate metió la pata y iban pidiendo luego que viene Donald Trump y su atentado quisieron matar a Donald Trump eso es cierto que fue una catapulta sí exacto él sacó un provecho vemos la foto de Donald Trump él sacó provecho de esta fotografía ¿por qué? porque él quiso que es lo normal la gente empieza a hablar del atentado de Donald Trump y se solidariza también con él imagínate cuánta gente llevó por ejemplo el parche la venda en la oreja a partir de esto entonces todo el mundo hablando de Trump de Trump que es lo que más se quiere recaudó millones de dólares a raíz de esto increíble Elon Musk también que le va a poner plata a la campaña eso me parece terrible no es que el dueño de Elon Musk de Twitter esté ahí metiéndola a full bueno ¿qué pasa después? Biden dice yo renuncio y aparece esta foto en el Time que me encantó esta fotografía donde se ve la salida de no hay una foto de la revista Time donde se ve se veía la salida de Biden y el ingreso de Kamala Harris en escena digamos que entra este tablero tan interesante ahí estaba la foto sí es impresionante en su primer discurso ya le dio con todo a Trump si no es espectacular está buenísimo saliendo Biden y entrando Kamala Harris bueno por los demócratas ahí está y qué es lo que pasa y esto es lo interesante después vamos a ver imágenes ya de la campaña de Harris qué es lo interesante Jamie que dicen los analistas bueno la de Black de Biden de Biden le favorece a Trump Trump con su atentado todo el mundo habla de él pero ahora todo el mundo empieza a hablar de Kamala Harris exactamente falta poco tiempo menos de cuatro meses para las elecciones ciento veinticinco días pero en vez de que se hable de Trump de Trump de Trump ahora estoy hablando de Kamala 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 y eso genera por supuesto un entusiasmo muy grande de los demócratas que se veían medio perdidos y ha recaudado en el primer día después del lunes pasado cien millones de dólares en un solo día una locura una locura es el récord histórico en recaudación ahí estamos viendo a Kamala Harris ya haciendo campaña y ella está buscando candidato a vicepresidente que lo va a tener que decir en la convención o antes hasta algunos días antes que es entre el 17 y 19 de agosto tiene que elegir a alguien que le da contrapeso porque ella es una mujer ella es una mujer negra de origen étnico su papá es jamaiquino era un gran profesional su madre es indio de la India exactamente entonces va a tener que buscar a alguien medio conservador digamos porque en Estados Unidos todas estas cosas se manejan y hay varios gobernadores y senadores que se están poniendo en la fila pero se pone interesante de vuelta esto se pone muy interesante hasta esperar el 5 lo que va a suceder bueno porque va a ser el 5 verá finalmente sí y bueno el 5 de noviembre ojalá ojalá podamos estar también en esa elección así como hemos estado en otras elecciones vamos a hacer el intento vamos a remar vamos a remar a ver si llegamos hasta las elecciones y vamos el equipo entero decías verdad exactamente el equipo entero todo con camarona todo el mundo a Washington bueno nos vamos hasta la próxima semana gracias chao chao todos los días